¿Qué tal? En el vídeo de hoy te voy a enseñar el esquema de iluminación y el equipo que utilicé para grabarme este autovídeo. Claro, cuando nos hacemos una foto decimos que nos hacemos un autorretrato, ¿no? Pero si te haces un vídeo de ti mismo, ¿qué es? ¿Un autovídeo? Creo que sí. Bueno, lo primero fue llevar todo el equipo al pequeño gimnasio donde grabé el vídeo. La cámara principal es la Canon EOS R6, que es con la que estoy grabando este vídeo. Y también me llevé una DJI Osmo Pocket, que es una cámara pequeñita que utilizo mucho para grabar B-roll y a veces me la llevo también cuando hago viajes o excursiones familiares. La verdad que es la cámara ideal para llevar siempre en el bolsillo. Llevé dos trípodes, uno para poner la R6 mientras grababa y preparaba todo y el otro para poner la Osmo Pocket cuando estaba utilizando la R6 en el trípode principal. Utilicé también un slider, que te voy a enseñar ahora en un momentito, pero lo primero que preparé fue las luces. En cuanto a iluminación, me llevé los Godox TL30, que finalmente no los utilicé, son unos tubos de LED más pequeñitos, que me los llevé por si quería poner algún punto de luz aparte. Y los TL60, que son los que utilicé, que son unos tubos de luz, pero son un poco más largos. Creo que Godox ha sacado ahora unos TL120, que son más largos todavía y igual habrían funcionado bien. Pero bueno, con los TL60, como vas a ver, el resultado es muy bueno. Tanto con los TL60 como con los TL30, si yo tengo el pack de dos, te vienen unos soportes que están muy bien para sujetar la luz, para ponerlos en un pie de estudio. El problema que tienen es que si lo pones en el pie de estudio, la barra te queda horizontal. Necesitas una rótula para poder poner las barras de forma vertical. Estas rótulas me las compré en Amazon, son súper baratitas y la verdad es que te solucionan el problema porque te permiten poner el tubo, pues bueno, en el ángulo que quieras. El esquema de iluminación lo tenía bastante claro. Quería que hubiese dos luces detrás para que actuasen como luz de recorte y iluminasen también un poquito lateralmente. Porque la luz de recorte funciona muy bien cuando haces fotos de atletas o gente que tiene un poquito de músculo porque ayuda a resaltar los relieves y las formas del cuerpo. Esas dos luces de atrás las tenía bastante claras, pero claro, también quería una luz un poquito de relleno que no fuese muy potente porque quería que las luces principales fueran las de recorte, pero quería rellenar un poquito las sombras de delante. Entonces para eso me llevé un Godox ML60B, que es un foco de 60 vatios. Está muy bien porque es muy pequeñito, es muy portátil, funciona con batería, solo puedes enchufar a la red. Al ML60B le monté también un softbox de la marca Godox, pero con montura Godox, que es un poquito más pequeña que la montura Bowens, porque este ML60 tiene una montura específica de Godox. Si quieres utilizar modificadores de luz con montura Bowens necesitarías un adaptador. Pero bueno, yo como tengo este softbox que es de 65 centímetros, la verdad es que va muy bien, es pequeñito y queda el conjunto bastante compacto. Le puse un difusor interno para que la luz, pues bueno, fuese un poquito más nuave, porque ya te digo que quería que fuese luz de relleno frontal. Le puse también un grid para evitar que la luz se dispersara, sino para dirigirla específicamente donde yo quería que iluminase. Y luego lo puse alto a la derecha y apuntando hacia abajo. Como te digo, este foco funciona con baterías enchufado a la red. Como normalmente le tengo en el estudio, que es esa luz de contra, que está por ahí arriba, es esa luz de aquí de recorte, pues el cable le dejé aquí y me llevé las baterías. Viene con este Godox también, que está muy bien, un velcro que puedes poner en el pie para sujetar el adaptador de corriente, pero también puedes colocar el adaptador de baterías, que es lo que hice. Y de esta manera, pues tienes todo el conjunto en el pie. Y si coges el pie y lo quieres mover, no tienes cables rondando, sino que lo tienes todo a mano. Una vez que tenía colocadas las dos luces de contra y el Godox delante, pues lo siguiente que hice fue montar el slider en el trípode y buscar el encuadre que quería. El slider lo monté en la cabeza del trípode, ¿por qué? Porque quería que tuviese una inclinación, quería hacer un plano que fuese de revelación. Bueno, no de revelación, sino que fuese de abajo arriba, ¿no? Que fuese mostrando, pues eso, como si fuese un poquito una grúa. Entonces, por eso monté el slider en la cabeza del trípode, para poder inclinarlo y que tuviese un soporte fuerte. Monté una cabeza de bola en el slider porque si monto otra cabeza de vídeo encima del slider, pues ya el peso iba a ser excesivo. Entonces, una cabeza de bola pesa menos, atornillé la Canon EOS R6 y lo incliné un poquito, pues para hacer ese plano revelación que te digo. El slider es de iFootage y la verdad que es muy sencillo, funciona con baterías y es súper fácil de usar. Una vez que lo enciendes, además, normalmente se calibra él solo, puedes montar la cámara encima y también hacer un ajuste de motores automático para que coja la fuerza, como cuando haces la calibración automática en un gimbal. Y luego tiene una opción de seleccionar el punto de inicio y el punto final que tú quieras seleccionar, pero sin necesidad de aplicación y sin necesidad de mando, sino que en el propio slider y a mano seleccionas cuál es el punto A y cuál es el punto B, incluso puedes hacer algo de paneo. Y ya te digo que es un slider, bueno, yo estoy encantado con él, es facilísimo de usar, con baterías y como ves, tiene la fuerza suficiente como para mover la Canon EOS R6 con el 50, con el 35 y con el 100 milímetros también que lo utilicé con un ángulo que es de más de 45 grados. Como te digo, una vez que tenía el encuadre, pues hice unas pruebas, le di al play al slider. Como no me veía muy bien con la pantalla de la R6, lo que hice fue montar un monitor con un brazo mágico de estos. Lo monté en el trípode y entonces así ya podía verme yo a cierta distancia cómo iba quedando el encuadre, porque la primera vez tenía la cámara muy cerca, entonces cuando la cámara estaba arriba del todo del slider me cortaba la cabeza, no se veía del todo, así que tuve que echar todo el conjunto un poquito para atrás. Y ya con esa parte solucionada, pues apagué todas las luces para dejar el gimnasio a oscuras y empecé a jugar con la aplicación de Godox y a encender las luces. Primero ajusté los TL60, el color y la intensidad. Lógicamente el color quería que fueran colores complementarios, quería que por un lado hubiese un azul, un poquito pues como el Tila-Norange, pero bueno, sí, azul y naranja es como lo dejé. Jugué un poquito con la intensidad porque me daba la sensación de que el naranja era como más fuerte, más intenso que el azul, pero bueno, como podía ver en el monitor lo que estaba haciendo y con la aplicación de Godox iba manejando los focos, la verdad que bueno, es un ratito que está muy bien porque juegas y hasta que dejas todo a tu gusto. Luego el ML60 lo tuve que mover un poquito, me lo puse un poquito más cerca y también la intensidad la puse bajísima, no sé si está un 1 o un 2%, no recuerdo muy bien, pero te voy a poner ahora en la pantalla, estarás viendo la potencia a la que puse el ML60 porque lo grabé mientras estaba ajustando. Como te digo, el ML60 lo puse a un lateral alto y apuntando para abajo. ¿Para qué? Para que me iluminase un poquito, o sea, para que hiciese un poquito de luz de relleno, pero también dejase sombras en el otro lado para darle una luz un poquito más dramática y que ayudase también a resaltar esos relieves y esas formas del cuerpo. Con la iluminación lista y el encuadre hice un primer vídeo de prueba para ver qué tal, si estaba todo bien, si enfocaba bien o no, porque claro, ahí estaba confiando en el autoenfoque de la Canon EOS R6 y bueno, que estaba muy oscuro con el 35 y con el 50, ningún problema. Con el 100mm 28EF macro de la serie L, que es el que tengo, la verdad que ahí sí que había veces que se perdía un poquito, tenía que agacharme y enseñar la cara al objetivo para que me cogiese bien el foco, pero luego al ponerme de pie y bueno, había veces, con el 100mm ya te digo, le costaba un poco más. Es verdad que estaba muy oscuro y el humo tampoco ayuda al autoenfoque. Y hablando de humo, como ves también utilicé una máquina de humo para crear ambiente, para crear atmósfera. Si tú este plano lo grabas sin humo o lo grabas con humo, la verdad es que la diferencia es brutal. Es muchísimo más impactante, queda muchísimo mejor si le das ese toque con la máquina de humo. Después de ver que el encuadre estaba bien, que las luces también estaban como yo quería y que el humo ayudaba a crear esa atmósfera, ya fue el momento de grabar los diferentes planos. Como ves en el vídeo parece que estoy sudando, pero en realidad, hombre, sí que es verdad que cuando entreno hay veces que sudo, pero para hacer el vídeo, pues lo que hice fue falsear el sudor con un pulverizador. Y si haces vídeos de deportistas o sesiones fotográficas, atletas, tener un pulverizador de agua, la verdad que está muy bien. Imagino que conocías el truco del pulverizador, pero si no lo conocías, pues bueno, lo puedes usar en tu siguiente sesión de fotos o de vídeo. Y luego, con toda la iluminación lista, pues hice algún cambio de objetivo. Como te digo, utilicé el 35, el 55 y el 100 milímetros y hice también dos o tres variaciones de encuadre. Una que es el primer plano donde se me ve cogiendo la barra y otro, pues puse el slider en el suelo y hice también un movimiento un poquito más rápido para tener un plano un poco más abierto y con un ángulo distinto, que es ese plano que veis en el vídeo donde se ve la luz naranja a la izquierda. Bueno, y estas son todas las luces y el equipo que utilicé para hacer este auto. Si estás por el sur de Madrid y estás un poco fortote y te interesa tener un vídeo o una sesión de fotos como esta, pues contacta conmigo porque es un servicio que vamos a empezar a ofrecer a partir del mes que viene. Y nada más, te dejo con el resultado. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final y si te ha gustado el vídeo dale un like muy grande y suscríbete al canal. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!